Hola Caterin y La Chamín Hola César y Narváez Amiga, conversamos Solo aquí te puedo contar Sé que tú me vas a escuchar Eres mi amiga, mi buena amiga Le entregué mi vida, mi pasión La cabeza perdí por amor Todo lo vi ¿A quién lo merecía? De verdad tengo confianza en mí Si yo puedo ayudarte lo haré Cuéntame, querida amiga Yo no quiero aceptar lo que di Pero duele saber que es así Yo lo amé toda una vida Amiga, amiga Es muy triste que corres por él No merece tu amor de valor Lo amo Amiga Quiero que tú me expliques por qué Ese hombre que un día me amó Hoy sí ha ido Arriba esa palma Arriba esa palma, eso Al mirar a mi corazón Al mirar que en la foto estás tú Y ahora me dices Que eres mi amiga Está bien, está bien Está bien, no te puedo negar No sé cómo se puede pasar Perdóname Querida amiga Estoy enamorada de él Y aunque sé que es tu hombre No sé si podré Sacarlo de mi vida Aléjate 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 Amiga Cállate No te quiero escuchar Tu raíz y obra No te vio en el corazón Entiéndeme Amiga Amiga Con sus besos son parte de mí Necesito también ser feliz Él es mi vida Perdóname No hice hacerte daño Te he creído con la vida Y tú me fallaste Amiga Amiga Es muy triste que llores por él No mereces tu amor De en valor Lo amo Amiga Quiero que tú me digas por qué Te robaste mi felicidad Perdóname Amiga Me dejé llevar con la pasión Hoy sé bien que eso fue un error Lo mientas Amiga Lo que dices no puedo creer Ese hombre que envía mi amor Se va contigo Lo que dices no puedo creer No puedo creer Cállate Cállate Y ese sí Y ese goo Gracias por ver el video.